La confirmación de Acercarte en nuestro distrito. Sí, sí. Ayer hubo reunión de gabinete temprano. En la reunión de gabinete derivó todos temas de trabajo hacia adelante. Bueno, el ministro de Cultura, Alejandro Gómez, planteó la planificación del verano. Y bueno, nosotros ya habíamos solicitado la posibilidad de que GESEL tenga Acercarte, que es este gran programa de cultura bonaerense que ya lleva visitados 89 municipios con más de 800 artistas, 12 disciplinas que se generan en el ámbito de Acercarte y que como no lo teníamos, estábamos pidiéndolo desde hace rato, cosa que se confirmó en el día de ayer. Va a ser para el mes de enero, con el cual nos parece que cae en una buena época y que, por otro lado, resuelve o colabora, ayuda al gobierno municipal porque, digamos, en la grilla, cuando se realiza la grilla de la plaza y de las distintas actividades, Acercarte... No sabemos los artistas, pero... No, son todos de primer nivel, activo para un fin de semana. Sí, la verdad que eso nos puso muy contentos, como es el estilo de este gobierno, del respeto absoluto por los demás. En cuanto me enteré de esto, me comuniqué, me lo transmitió el ministro, estuvimos charlando, me comuniqué con el intendente Gustavo Herrera para avisarle que lo iban a llamar de la privada del ministro Gómez para trabajar y seguramente ya deben estar en contacto, ya ultimando o empezando a avanzar en los detalles importantes, pero me parece que, bueno, que pasa mucho por ahí y, digamos, poder trabajar juntos, ¿no? Sí, ¿hay algo más, aparte de la Acercarte, algo más, ¿ha podido gestionar o por lo menos dialogar? No, la verdad muchas cosas. Lo que digo es, en ese sentido... ¿Había, había, había, había. No, porque tener a todos los ministros ahí y retomar cosas que son cosas que las planteamos en la campaña, uno de los temas con el cual tenemos que trabajar fuertemente, ahora que el anuncio de que vienen los vuelos de Avianca, mañana, hoy, se inaugura el 30º Mundial de Aeromodelismo y, bueno, nosotros tuvimos una charla en el medio de la campaña cuando vino el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y ayer aprovechamos con Martín Yesa, que también estaba en la reunión, a retomar eso, porque él había dicho ocúpense de que el aeropuerto hoy, que hoy está en la órbita de seguridad, fue transferido de la dirección de aeronáutica del ámbito del Ministerio de Gobierno a seguridad, retomen el proyecto de aeropuerto regional del Tuyú, que en algún momento se hizo, métanle para adelante, ayer lo ratificamos con Cristian Ritondo esto, así que seguramente... Empezaron a trabajar desde acá, desde los distritos. Sí, desde los distritos con ese proyecto. La semana pasada lo pudo confirmar, salió publicada la revista, la tecla, la revista provincial, y el concejal Martín Yesa también lo había publicado en su cuenta de Facebook. Confirmado, ya antiguero, balanzado... Bueno, ayer uno de los que estaba en la puerta de la juguetería y todos los intendentes lo iban a ver, fue el Ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, que estaba ahí con la hoja de lo que le había transferido en estos días, y bueno, está confirmado, yo se lo agradecí a la gobernadora y a todo el equipo que hayan decidido incorporar 135 de los 152 millones para el presupuesto 2018, que es la única inversión que va a tener GESEL. Es lo único, sí, sí. Sí, hay una partida que es una partida que no tiene el destino específico de municipios, porque es una partida para generar agua potable y cloacas en la provincia, que se pueden hacer gestiones ahí para incorporar algún sector, pero bueno, esto tiene un alto contenido político, porque esto fue un compromiso del Presidente, nosotros asumimos la bandera de la resolución de esto y lo logramos. Lo que está claro, y esta es la demostración, el acuerdo provincia-naciones de 152 millones, lo que está para el presupuesto 2018 son 135, y la diferencia es para este año. Y en ese sentido, bueno, no solo, digamos, le agradecí al Ministro que es el que maneja la plata de eso, sino que la instancia es, muchachos, apúrense, y bueno, yo aproveché ayer el llamado al Intendente Barrera que le hice para avisarle lo de acercarte, para consultarlo sobre la ordenanza de transferencia de... Exactamente. Y me dijo que iba a ver, y después, bueno, seguramente la semana que viene insistiré en eso, porque es la punta como para que se transfieran las tierras y estemos trabajando, porque los fondos ya están asignados. En todo caso, si no tiene la iniciativa del oficialismo después del 10 de diciembre, ¿lo puede tenernos en su bloque? Digo, ¿para qué hicimos? Sí, sí, lo que pasa es que no deberíamos llegar al 10 de diciembre, porque vamos a perder la parte de los fondos, en todo caso, del año 2017, que ya están asignados. Bueno, en ese sentido, también la charla con la CUNSA, preguntarle cómo venían las rendiciones de los fondos que transfiere los fondos del plan de obras, porque ahora, hace un ratito, estaba recorriendo el centro y algunos proveedores preocupados porque no le pagaron, si bien los sueldos se pagaron en tiempo y forma, y lo que aduce el municipio es que la provincia no le transfiere los fondos. Entonces, más allá de que las transferencias se están haciendo en la medida que llegan las rendiciones de cuentas, lo que queda claro es que entonces la plata era... los fondos eran provinciales, ¿no? Entonces, no era que... a veces se perdieron los carteles de obra, se iniciaron obras y los carteles no están. De hecho, en el centro hay algunos inicios de obra, ahora nuevos, que no tienen cartelería, pero bueno, quedó claro que viene de la provincia. Entonces, lo repaso usted, esto es para terminar de confirmarlo, lo que ha sido, años anteriores, fondos para distintas obras, se va a centralizar en la finalización de las viviendas. Exactamente. Y vale la misma cantidad de plata. Lo que pasa es que hace gente, casi, más de 150 casas. Bueno, pero un dato, Juan Martín, que es importante. En el mismo presupuesto que nosotros tenemos 135 millones, Pinamar tiene 58. Entonces, digo, que tenemos esta terna discusión, nos ayudan, porque esta plata, que también tiene un fuerte sentido político, ético, que estamos, es reparar lo que no se hizo. Entonces, digo, supongamos que estos 135 millones, que son resolver un problema de una vivienda que se iniciaron hace 9 y no se terminaron, y que está claro de que, para no volver a discutir sobre eso, la plata que falta, falta, porque se la dieron para terminar la vivienda y la justicia tendrá que atender a aquellos que son los responsables de que la plata falte. Pero nosotros deberíamos estar pensando en el futuro. La obra que tendríamos que estar recibiendo puesta en el presupuesto debería ser para el futuro. Es una obra que, bienvenido sea, para resolver el problema de las viviendas, pero como que vamos tapando el pozo en el cual estábamos. Entonces, nos parece que en esto hay que... ¿Sabes cómo se va a ejecutar? Si, por lo que hablábamos anterior, había varias formas, lo podría hacer el municipio, lo podría hacer con una contratación directa a la provincia o con licitación, digo, pero manejar directamente a la provincia. ¿Se ha resuelto cómo se va a aplicarlo? No, porque todavía estamos en la parte inicial, que es la transferencia de los terrenos. Sí, claramente hay tres posibilidades. O lo hace por licitación el instituto, se hace por cooperativas, o lo hace por administración la municipalidad. Pero el primer paso sería tener las tierras allí, ¿no? Sí, la tercera opción fue que fue la donde se generó el problema. Exactamente. La de la Ciudad era muy buena. Pando, le pregunto por cuestiones locales, sobre todo por el presupuesto. Se ha pedido una prueba de roba, esto demuestra que de alguna manera lo van a tener que estudiar con la nueva composición. El intendente ha hablado, de hecho, cuando se dio una entrevista donde se lo consultó por el presupuesto, hizo un tapé, sobre todo por el tema de los impuestos, en volver a insistir, esto ha sido material de análisis y nosotros aquí creemos que es por la nueva composición y tal vez la posibilidad de tener más concejales, de generar un nuevo impuesto. Usted tomelo como algo que puede llegar a pasar, porque todavía no está plasmado, pero sí salió de la boca del polo, eso lo tomamos como algo serio. De generar un nuevo impuesto hacia los comercios, a raíz de los ingresos brutos, algo que en otros municipios ya se ha generado. Barrera lo ha propuesto los últimos dos años, desde la oposición se lo ha rechazado. Y ahora volver a insistir ante esta cuestión. Sobre el tema presupuesto, le pido una definición en general, estamos hablando de algo que no existe todavía, pero por lo menos de lo que puede venir analizando, de los lineamientos que vienen de provincia, con relación a los posibles incrementos de impuestos. Bueno, en general, ¿cómo ve algo que en un mes se va a tener que poner a estudiar? No, las cuestiones son conceptuales, podríamos decir, de disposición. Nosotros estamos dispuestos a discutir el presupuesto una sola vez al año, no estamos de acuerdo con la retroactividad. El presupuesto, todos sabemos que se manda el 31 de octubre, que hay una prórroga hasta el 30 de noviembre y que eso hay que cumplirlo, que a muchos les queda cómodo y es una herramienta que también en algún momento hemos utilizado, trabajar con un presupuesto prorrogado muy cómodo para el gobierno municipal. Pero el otro día, claramente, después de la convocatoria del presidente Marcos Peña, el jefe de gabinete, fue claro, tenemos que tender a pensar que tenemos que tener municipios con una calidad administrativa importante. Entonces, digamos, si la discusión del presupuesto es cómo tapamos los agujeros de nuevo, nunca vamos a estar pensando que el presupuesto que es la ordenanza sobre la cual afecta la relación municipalidad-vecino, a través de lo que es el presupuesto, porque nosotros cobramos, el municipio cobra tasas retributivas de servicio, no acostumbramos a que sea a usar el término impuesto, pero es un servicio que se le brinda. Entonces, hoy la sensación de la gente es que el servicio es caro y malo. Entonces, doblemente caro, doblemente malo. Entonces, vamos a atender a una discusión que hoy hay reformas estructurales en el país y que me parece que se van a dar en la provincia. La tendencia es a eliminar impuestos que son recesivos como los ingresos brutos y el impuesto a los sellos. Entonces, ahora nosotros vamos a incorporar a la discusión para ir contra corriente sin esperar en esta relación de cómo se rearma esto, qué tasas podemos mejorar. Porque, en definitiva, esa modificación es montarse sobre una tasa que cobra, un impuesto que cobra la provincia de Buenos Aires, no es tratar de ofrecer una mejor tasa. Así que, bueno, este es un tema que me parece que lo vamos a discutir. Si esta es la decisión del Gobierno Municipal, la analizaremos cuando llegue. Pero lo que está claro nos parece. Y el otro tema que también es conceptual, vamos a ir una sola vez al año, esta es nuestra posición, con el aumento de tasas que establezca el INDEC. Así que esa es la posición.